Seguimos con más en Noticias del Mundo del Espectáculo. En este caso vamos a hablar de un festival internacional de cine. Se llama Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud. Es la edición número 4, va del 27 de agosto al 2 de septiembre. Se trata del único festival internacional de cine para la infancia y la juventud de la Argentina que incluye cortos y largometrajes de animación y de ficción de reconocidos directores de diferentes países. Cuenta con una sección de competencia oficial, secciones paralelas y muestras retrospectivas. Esto se realiza en el Cine Gomón, que queda en Rivadavia, 1635. Les repito, desde el 27 de agosto, que es hoy, si no estoy equivocada, hoy es 27 de agosto, hasta el próximo 2 de septiembre. Cine Gomón. Cine Gomón. Cine Gomón.